La buena noticia te hará entrar a un momento de reflexión con el Evangelio. Monseñor Juan María Huerta trae un mensaje de amor a través de Jesús para profundizar más en tu vida y llevarla a la práctica. En el mensaje iniciamos siempre como lo hacemos, pretendiendo que se haga realidad la palabra, invocando al Espíritu Santo. Por eso esta oración, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también, para la escucha, le decimos al Señor, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y tendremos entonces la lectura de las próximas lecturas de este próximo domingo ya. Y la lectura se escucha con una pregunta. ¿Qué dice? Vamos a escuchar los textos para este próximo domingo. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios es el alimento del alma. Te invitamos a escuchar las lecturas de este próximo domingo. Escuchemos ahora la primera lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Ahora escuchemos el Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Escuchemos la segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un no sacerdote grande, que ha atravesado el cielo. Jesús, Hijo de Dios, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios Es momento de escuchar el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, Lo somos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndolos les dijo, Sabéis que a los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor Sigue escuchando todos los temas a través de la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Adéntrate y conócela. Guadalupe Radio siempre quiere llegar hasta ti. Solo descárgala y regístrate.